Hola y bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy, vamos a explorar cómo el citrato de magnesio puede transformar tu vida de manera positiva, centrándonos en sus beneficios fundamentales para la salud. En los próximos vídeos, detallaremos cada uno de estos beneficios, además de hablar sobre las posibles contraindicaciones. No olvides suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros nuevos contenidos. Muchas gracias por estar aquí. Beneficios del citrato de magnesio. Salud digestiva. El citrato de magnesio es reconocido por su capacidad para mejorar la digestión. Actúa como un laxante suave, ayudando a combatir el estreñimiento sin causar molestias. Salud ósea. Además de su rol en la digestión, el citrato de magnesio es crucial para la salud ósea. Ayuda a prevenir enfermedades como la osteoporosis al facilitar la absorción de calcio en los huesos. Regulación de minerales y prevención de enfermedades. Este suplemento también regula los niveles de otros minerales esenciales, como el potasio y el calcio, y previene condiciones médicas asociadas a su desbalance. Salud muscular y producción de energía. Es vital para la salud muscular, promoviendo la relajación de los músculos y evitando calambres. También interviene en la producción de energía, esencial para el día a día. Beneficios para la salud mental. No podemos olvidar sus beneficios para la salud mental, incluyendo la reducción de ansiedad y la promoción de un sueño reparador. Conclusión y recomendaciones. Incorporar citrato de magnesio en tu dieta puede ser un cambio sencillo con grandes beneficios. Consulta siempre a tu médico antes de comenzar cualquier suplemento. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!